muy buenas a todos compañeros soy hermanuco y esto es la liguilla de hermanuco vamos a jugar una serie de partidos una liguilla entre amigos y para ello utilizaremos el fifa 2015 que más necesitamos pues jugadores en este caso contamos con seis jugadores por eso haremos dos ligas independientes de tres equipos cada una en las que primero y segundo de cada grupo se cruzarán con el contrario correspondiente y después de toda esta explicación y de haber hecho un exhaustivo sorteo vamos a conocer el resultado de la posición de cada equipo perfecto pues vamos a empezar sí tiene que rezar el dany ahí la vida eso ha quedado grabado o no? ha quedado, mierda toma el lío para este partido ha sido casi misión imposible eh, ya está pero estamos dentro y el encuentro comienza que bien le pegó me he matado entreteo, lo has visto suelto Lucas Leiva p*****, aquí en la nadie vale Belbeck Ransay gol, 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 gol me he jugado al desiste con el Villarreal el cabrón, sabes? Sí, primero, no, ojalá es Villarreal, no, Chelsea, y al final todo malas Y no hacía ni un pase bien el cabrón, ¿sabes? Joder, quiero ser malo, tranquilo En todos los partidos lloviendo, tío Para todos los equipos ingleses, ingleses o alemanes, pues ya ver Va a enviar un centro sobre el área Una aceleración en el máximo, ¿no? Atención, sobre todo, que en acelerar los goles no se sitúa Que este es como de todo, ¿no? Se agaba el micro cuando los pelean y... ¡Vale, hostia puta! ¡Ya voy! ¡Uf! Es una mano, ¿no? Una mano fuera del área ¡Waltzkov! ¡Sánchez! No, pero fue el área que tenía el pitón Sí, claro, claro, claro Lo tenemos que poner en cada partido ¡No! ¡No! ¡Y a B! ¡Mi! ¡Fuegao mi diamante! ¡Well! ¿Ha vibrat un poco el mando o no? Un poco y la he vibrao David, Juan No, no, no David, Juan David se la ha chutan una vez David aguanta no ha dicho Todos al ataque, David ¡Todo es al ataque, David! suspiro de alivio chuta pero que haces tío venga hombre estaba solo de ahí para irte bueno cada vez de que tuviese un chuto de mediocampo yo hubiera salido el primer recorte en mediocampo y con el japonés hombre va en cagagua ahora acaba de durar que bien lo ha hecho volviendo a jugar que bien lo ha hecho volviendo a jugar DIABI te estas pidiendo mucho eh si tío ya ha conseguido que le debo se que ya me imagino que el suave 27 el primer recorte es que su manera de entender los entrenamientos y a varios jugadores que superaban los 30 años y gracias a los estrenizos de la vida no se ha controlado no se ha controlado no se ha controlado para que esto venga este hubiera es un engaño lleva ganando hace 10 años si hasta con las manos cae llorado y a ver que la vida es cae llorado me lleva ganando en todos los torneos que se ha metido Bueno, al menos conmigo, ha ganado todos Es verdad que el equipo que se solía coger estaba más chetado que este Pero bueno, más chetado, o sea que te crea... Se solía coger, ¿cuál era el Inter del Chelsea? El Inter, estaba el Libra El Libra, estaba el otro ¿Digo Benito? Adriano No, Adriano Un tío más sobrevalorado que ese Madre mía Si, Rudy ¿Qué pasa con Rudy? A ver con Rudy, nos metes con el pobre Rudy Ahí buscando el bote Metiendo miedo Dale ahí, vámonos Abriendo, manda ¡Córtale! ¡Zúmbale! ¡Bum! 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 yo si que solo hace eso y tengo que ver tu nombre que no yo si no salgo con el balon a pasarla y siempre me la roban y me la voy con una cuela eso de salir a balonazo no se no es que en este fifa hay muy pocas osea si a no ser que digas le voy a hacer faltas pero si vas colocando camiseta o jugando posición o el penalti de ser una peta a ti te ha hecho un penalti la venia a la mente me ha dado esta rabia me metí el 3-3 3-3 3-3 que podría haber ganado si ha llegado una vez la segunda vez me voy a chupar cuidadito con eso no hay suerte en la punta por lo menos con el empate no hay nada decidido descabeza al final no otro empate no no me joder no yo tengo que 10 minutos 10 minutos 10 minutos de miedo de pánico de pánico se tiene fuera me tengo su puta madre me tengo que dar la puerta fuerte 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 me tengo que dar la puerta me tengo que dar la puerta a mi me ha pasado si me voy los mios eh los mios son así ¡Vámonos! ¡Ponla! Yo me meto hasta la portería, yo así como el Barça Tienes que regatearte a este portero ¡Dale, desde casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En la calle de Berú, increíble intervención! Es pasado, Dani, esta mañana has jugado Y... ¿Es que no están en tu casa? A las 9 ya estaba pingando Ha dejado plegado a las 6, a las 7 ya está A las 6 ya lo he dejado A la 6 ya lo he dejado, ¿no? Pero a las 10 y media ... a las 10 y media ... a las 10 y media ... a la casa, ducharse y explotar algo si para que llegue el tormento al viernes me han despertado las obras eso lo dije si quieres a las 7 viene falta ah hombre si le he dado pero has escuchado que le da algo y no chuta no he escuchado no he escuchado no lo has dejado tan Liverpool recital uuuh recital del Liverpool si pero para nada es como el Madrid es como el Madrid uuuh que buena ponla ahí ojo uuuh 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 parece que vais a meter si veo que se me dio un golpe de rebote y esos que dan mucha rabia uuuh 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 se nota bien no se ha actualizado el juego al final para la tontidad de los empates gana el torneo uuuh como ha actualizado cuáles son cuáles son arititas no no las habilidades de los jugadores ¡Habilidades! ¡Habilidades! Lo corto con esta ¡Uuuuh! ¡No la toques! ¿Habilidades? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú no sabes mal Dani Lección, stop a caballer Y... ¡Un empate! Me voy tirando que pillo mucho tráfico a salir del campo ¡Uuuuh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es como un triunfo! ¡Esto es como un triunfo! ¡Vaya tela! ¡Es que no es el mismo, tío!